Se lleva a cabo la gran procesión del santo sepulcro, iniciándose al atardecer en la iglesia de Santo Domingo. Un gran féretro de cristal con la imagen de Cristo, sobre un lecho de rosas blancas, recorre las calles, seguido de la dolorosa y miles de mujeres ayacuchanas vestidas de riguroso luto. Término. Domingo de Resurrección fecha. Marzo-abril comienzo. Viernes Dolores. Preguntas relacionadas, ¿cómo se celebra la Semana Santa en Ayacucho? El gobierno regional de Ayacucho informó que las celebraciones por la Semana Santa 2022 incluyen procesiones y otras actividades presenciales y se realizará en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para evitar contagios. ¿Cómo se celebra la Semana Santa? La Semana Santa se recuerda por medio de diversas actividades, misas, procesiones, viacrucis vivientes, entre otros ritos cristianos, que reúnen a miles de fieles religiosos para rememorar los sucesos por los que Jesucristo se reconoce como el Salvador de la Humanidad e Hijo de Dios. La Semana Santa de Ayacucho es una festividad religiosa y popular en donde todo el pueblo participa de tal manera que, en conjunto, pareciera una gran representación escénica de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Semana Santa es una de las fiestas religiosas más importantes que se celebran en el Perú. Es un evento donde las personas se congregan en alabanza católica y las familias se reúnen para pasar momentos especiales juntos. Y así se vivió el Domingo de Ramos Semana Santa en Ayacucho. ¡Qué bella posesión! ¡Vamos a los caballeros bailando! ¡Y la bendición de...! El cielo de noche es en espectáculo. Luego, a Camer Rico con las vianderas. Y terminamos bailando con la banda. Pues hayan mujeres así que saben divertirse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!